Estos son los Sony WH-1000XM5, y si, sé que Sony no es el mejor para los nombres, pero en el audio la verdad es que es bastante interesante sus diferentes apuestas y les cuento lo más importante. Para empezar hay que entender para qué público va dirigido estos audífonos, sinceramente creo que la mejor descripción es para alguien que quiere algo profesional y a otro nivel, sinceramente es de las mejores apuestas que podemos encontrar en audio, así que si te parece vamos a hablar del diseño. En el aspecto exterior se ha visto modificado después de varias generaciones, mantienen un diseño prácticamente idéntico, y es que realmente no necesita de grandes cambios, me parece un concepto bastante bonito, sutil, minimalista y elegante. Lo primero que podemos apreciar es que Sony le ha dado unas líneas más redondeadas junto con una diadema que ahora es más estrecha que la del modelo anterior. Por la parte de arriba está cubierta por un suave revestimiento de polipiel vegana que ofrece una sensación bastante buena, muy cómoda y realmente se siente muy bien acolchonado. De igual forma las almohadillas son suficientemente cómodas para estar todo el día con ellos, realmente Sony le ha dado mucha importancia a este apartado. Contaremos con un peso de 250 gramos, evidentemente no son los audífonos más ligeros del mercado, pero no está nada mal. Hablando del estuche, sí que recibe algunos cambios, ahora es más grande, sin embargo sigue manteniendo esta sensación premium con muy buenos materiales de construcción. Algo curioso es que los nuevos XM5 no se pueden plegar, lo cual realmente no me terminó de convencer, creo que ahora son más delicados y sinceramente en cuestión de transporte o movilidad sí que te limitarán en algunas ocasiones, así que eso, considéralo, ahora necesitarás más espacio en tu mochila. Seguimos viendo los audífonos, tenemos un puerto USB en el auricular derecho y el jack de 3.5 en el izquierdo. Cerca del LED indicador de batería están los botones de apagado y encendido y el nuevo botón de custom, que equivale al antiguo botón de cancelación de ruido. Además, para controlar otras funciones no hay botones dedicados, sino que tendremos un panel táctil tocando el auricular derecho, por lo que podremos adelantar, cambiar de canción, subir o bajar el volumen. Hablemos ahora de la batería, donde sinceramente Sony le ha puesto mucho empeño, ya que si desactivas la cancelación de ruido, puedes disfrutar de un máximo de 38 horas aproximadamente, lo cual de verdad está bastante bien. Y si mantienes la cancelación de ruido activa, te puede llegar a durar unas 30 horas aproximadamente, que de igual forma no está nada mal. De igual forma, la carga rápida ha mejorado muchísimo, ya que con tan solo 3 minutos de carga te puede llegar a durar hasta 3 horas de reproducción. Así que, de verdad, Sony ha hecho muy bien el trabajo en el apartado de la batería. Hablemos ahora de la cancelación de ruido. Y es que de verdad, son los mejores audífonos en este apartado, lo hacen bastante bien y sinceramente es complicado notar la diferencia ante la versión pasada. En estos nuevos auriculares se utiliza una tecnología con un sensor de ruido múltiple. Esto consta de añadir múltiples micrófonos, en concreto en cada auricular cuenta con 3 micrófonos externos que captan los sonidos ambientales, como el tráfico, las conversaciones, el entorno y demás. Además, se ha colocado un micrófono interno de retroalimentación dentro de cada auricular, para captar y eliminar los sonidos generados desde el interior. En total son 6 micrófonos para captar el ruido exterior y 2 para el interior. Realmente no me quiero meter en tantos detalles técnicos, ya que no somos un canal de audio principalmente, pero viéndolo desde mi experiencia, debo decir que la cancelación de ruido es increíble, es sorprendente, me parece genial que automáticamente regule diferentes valores para darte la mejor experiencia auditiva y que dependiendo del entorno donde te encuentres se pueda adaptar. Tanto si estás en un entorno muy ruidoso, en el transporte público, en el metro, estos audífonos automáticamente hacen la mejor percepción con estos micrófonos y te dan de verdad muy buenos resultados. Hablemos ahora de la calidad de sonido. Se utiliza una nueva unidad de diapragma de 30 milímetros, que incluye una cúpula rígida y ligera de material compuesto de fibra de carbono reforzado. Esto quiere decir que mejora la reproducción de los agudos y crea un sonido más natural. La respuesta en frecuencia va desde los 4 Hz hasta los 40.000 Hz mediante conexión por cable. El sonido en general es prácticamente de ámbito profesional, prioriza muchísimo los agudos y medios. Realmente la respuesta es increíble. El sonido es muy potente sin llegar a ser molesto, no se distorsiona ni mucho menos. Al igual que puedes ecualizar mediante la aplicación los diferentes valores para entregarte los mejores resultados y de igual forma en combinación con la cancelación de ruido, es increíble la calidad de sonido que te puede dar. Cuenta con diferentes tecnologías y en conjunto con la inteligencia artificial se analiza la música en tiempo real y los diferentes instrumentos individualmente, para restaurar los sonidos de alto rango perdidos durante la compresión. Así que en general vas a tener una muy buena calidad de audio realmente profesional y lo que te puedes esperar por este rango de precios y en este segmento. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de 8 mil pesos mexicanos. Sí, no son unos audífonos baratos ni mucho menos. Realmente van pensados para un uso profesional, para todos estos entusiastas del audio que quieran la mejor calidad posible. Realmente esta firma de Sony es de las mejores apuestas que podemos encontrar al día de hoy. Realmente no hay gran diferencia ante la versión pasada. Los XM4 son muy similares, así que realmente consideralo. Si ya tienes los XM4 creo que no vale la pena hacer el cambio, pero si realmente saltas desde los 3 a los 5, sin duda alguna por toda la tecnología que tiene, cancelación de ruido y el diseño, creo que es un acierto bastante interesante. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Los comprarías? ¿Ya los tienes? ¿Qué te parecieron? Todo, todo. Déjamelo por aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.